El joven de Calpe, Santi Ferrando, ya prepara una nueva aventura. Tras su participación en la carrera más dura por etapas de América, de Coastal Challenge, en Costa Rica, donde logró su medalla más salvaje, ya se está entrenando para zarpar a su nuevo destino. Ferrando no se relata cómo fue esa experiencia, una aventura en ebullición, llena de sensaciones, alegrías, paisajes de ensueño, compañerismo y, sobre todo, correr y correr. Mi última gran aventura fue en Costa Rica. Fueron 240 kilómetros, con 10.000 metros de desnivel positivo y una humedad del 100%. Ahí cruzábamos ríos, había montañas, atravesando junglas y fue una experiencia brutal. Me lo pasé increíble. Este joven camaleónico, enérgico y constante, se entrena todos los días por su municipio de Calpe, pero en su mochila alberga los 257 kilómetros de la Maratón de Sables, por el desierto del Sáhara, a temperaturas máximas de 50 grados, o la Ultramaratón Vibram Hong Kong, con 100 kilómetros y más de 4.800 metros de desnivel. ¿Pero dónde entrena Santi Ferrando? Pues básicamente donde entreno es en Calpe. Calpe es mi lugar favorito para entrenar. Tiene unas montañas preciosas, como el Peñón de Ifach, Oltá, también sus paseos, las playas, la fosa... Y bueno, estas son mis zonas favoritas donde entreno siempre. Su cronómetro ya ha comenzado a contar los días para su nueva gran aventura. Y es que en septiembre comienza en Berlín su conquista de los World Marathon Mayors, un proyecto ambicioso que agrupa los maratones más prestigiosos del mundo, como destaca Ferrando. Mi próximo gran proyecto será completar las seis maratones más importantes del mundo, que es una liga que se llama los World Marathon Mayors, que tenemos dos en Europa, que es Berlín y Londres, luego está en Estados Unidos, que está en Chicago, Boston y Nueva York, y luego la de Asia, que es Tokio. Entonces, en este caso, este año, empezaré por Berlín. Y cada año, pues intentaré hacer dos al año y hasta completar las seis. Lo tendré en septiembre, el 24 de septiembre. Y este es un maratón que, digamos, es muy rápido. Es muy rápido porque ahí es donde se ha batido el récord del mundo. Un aventurero de vocación, pasional, que inspira y anima a salir y dar un par de vueltas. Entonces, nosotros le dejamos haciendo lo que más le gusta, entrenar para su nuevo desafío. ¡Suerte!